Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Blanca, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por haberme acompañado todo este tiempo, estoy muy agradecida. Si eres nuevo, te doy la bienvenida. Y bueno, pues básicamente aquí de lo que nos gusta hablar es de libros, de películas, de idiomas. Y pues, ¿qué creen? Que ahora sí, ya salió el nuevo tráiler o el tráiler definitivo de Rings of Power. Como nos habían dicho, pues es el 14 de julio. Veo que dura más o menos como dos minutos y medio. Lo voy a estar parando, bueno, pues para que estemos comentando un poco de las impresiones que tenemos y bueno, pues las expectativas que tenemos también con, no solamente por el tráiler, sino pues con toda la serie que viene, ha causado mucha polémica, ha habido muchas opiniones encontradas, de que sí tenemos ganas de verla, pero no nos gusta esto, no nos gusta lo otro. Si ya has visto alguno de mis videos anteriores, bueno, pues te puedes dar cuenta qué es lo que sí me ha llamado la atención y lo que no me ha llamado la atención. Así es que bueno, pues vamos a ver qué tal está este tráiler que hemos estado esperando durante mucho tiempo y pues me platican chicos qué es lo que ustedes piensan, si les gustó el tráiler y qué es lo que esperan acerca de la serie, ¿de acuerdo? Y hubo un tiempo en el que el mundo era tan joven. Ok, aquí lo que puedo notar es que ya se empieza a escuchar como esta tonada de Howard Shore, esta melodía. Como bien ya sabíamos, pues él iba a participar. Él es uno de mis autores favoritos definitivamente. Me encantó, me encantó toda la música que hizo para El Señor de los Anillos y para El Hobbit. Y sí me dio mucha alegría saber que él iba a participar nuevamente para Rings of Power. Y bueno, pues aquí ya se empieza a escuchar como esas primeras tonaditas, ¿no? Que aún no había habido un amanecer, pero incluso entonces. Ok, ¿se acuerdan que esta fue la primera imagen que habían revelado el año pasado? Más o menos hace como un año, que ardieron las redes porque todos estábamos muy emocionados y empezamos a especular, ¿qué será? ¿Será Valinor? ¿Será una ciudad de elfos? ¿Qué será? Bueno, pues ahora sí ya vemos esta imagen por fin en movimiento y podemos observar definitivamente sí lo que sospechábamos muchos, que al fondo se veían estos dos árboles maravillosos, Telperion y Laurelin. Como ustedes recuerdan, pues fueron creados por Yavana, ¿no? Digo, los que somos súper fanáticos del Silmarillion, de hecho es de mis libros favoritos, me gusta mucho. Digo, yo sé que a mucha gente le aburre mucho los primeros capítulos donde está como que la creación y todo eso, pero la verdad es que son mis favoritos, ya saben que crean el mundo y el universo con música y cómo se dividen los Valar y todo eso, toda esa parte me gusta mucho. Entonces, bueno, pues sí, efectivamente estábamos en lo correcto, son estos dos árboles maravillosos. Ok, aquí yo lo que puedo observar es que estamos viendo como un poco como nos enseñó a Peter Jackson estos paisajes maravillosos de Nueva Zelanda y estas tomas aéreas que, bueno, pues nos hicieron como enamorarnos de esta tierra media y pues aquí veo que lo están como replicando, ¿no? Alcanzo a ver como un águilazo. Supongo que es una de estas águilas gigantes, supongo. Sí, creo que está bonito el tráiler, me está gustando hasta el momento y bueno, pues vamos a continuar. Los elfos tienen bosques que proteger, los enanos sus minas. Ah, ok, lo que habíamos visto anteriormente, ¿no? Que los elfos protegen a los bosques y los enanos a las minas. Y como que podemos ver aquí un poco de Hasadun. Creo, creo que el desarrollo de los mundos, aparentemente por los teasers, por los trailers, es muy bueno. Me gusta mucho cómo se ve, se ven muchos colores. Sí me gusta estar como con más, ya tiene un poco más de forma este tráiler. Se ve bonito de repente, pues sí me deja como esta atmósfera de Peter Jackson, ¿no? De repente. Los hombres sus campos de cereales. Pero los pelosos estamos juntos. Lo que habíamos comentado en la otra ocasión, que como que no me daba mucho la atmósfera de humanos, sino como más bien como de hobbits. Pero bueno, pues sí, aquí ya nos rectifican, nos repiten que sí, efectivamente son personas que cuidan de sus cultivos, ¿no? Y bueno, pues aquí nos aclaran la duda al final de qué son los pelosos, que son estos como el tipo de hobbits. Ok, como lo había comentado en la otra ocasión, como que todavía no comprendo muy bien por qué esta apariencia de desaliño, como de sucios, ¿no? Se ven sucios, no se ven como criaturitas silvestres. Digo, a lo mejor eso es lo que querían demostrar, ¿no? Que se ven así como animalitos, no lo sé. Esa parte es así como que... ¿Por qué lo hacen así, no? Pero bueno, ya nos aclararon que pues son los pelosos. Pasando. Ok, bueno, que los pelosos se mantienen juntos y a salvo. Vuelvo a lo mismo, ¿no? Es como que su cabello se ve sucio, su apariencia se ve sucia como, no sé, como si vivieran en el lodo o un pantano o algo así muy extraño. Ignoro por qué. Digo, a lo mejor en la serie cuando la veamos va a tener como una explicación lógica, ¿no? A lo mejor, no sé, pues son exploradores, llevan como mucho tiempo buscando algo. No sé, y a lo mejor por eso se ven así, ¿no? Pero, no sé, yo creo que le puedes dar la apariencia de silvestre a algo. Y pues, no tiene por qué verse así, ¿verdad? No tienen por qué verse como sucios, pues. Ok, sí, bueno, aquí es donde cae este como, como meteoro que todavía tenemos la incógnita sobre qué es o quién es, ¿no? Pues hay como especulaciones de, digo, yo mantengo mi esperanza de que, pues tal vez sea Gandalf, ¿verdad? O, bueno, o Lorin, ¿no? Bien, sabe, también hay que esperar. Tal vez, este, incluso puede ser Sauron, ¿no? Puede ser, digo, es una incógnita, está interesante lo que nos plantean. Creo que por fin en este tráiler ya tiene como más forma, como que ya podemos comprender un poco más hacia dónde va la historia. Y, ok, dice, basada en las obras de J.R.R. Tolkien. Ok, esto está muy bien porque, pues ya también nos están aclarando mucho de que solamente están basadas en las obras. Lo que comentamos en la otra ocasión, que, pues, no tienen muchos permisos. Recuerden que el señor Christopher Tolkien dejó así como que muchos candados, lo cual no me parece mal, ¿eh? Creo que el señor protegía mucho el legado de su padre. Finalmente, él también contribuyó muchísimo a la historia que realizó su padre. Él concluye muchas de sus obras y él veló porque se respetara y se dignificara, pues, la obra de su padre, ¿no? Entonces, no me parece mal que haya puesto como tantos candados y que a la hora de conceder los permisos por parte de Tolkien State, pues, sí, estuvo como complicado. Y por eso fue que se empezaron a basar en la segunda edad, o más bien, esta serie se va a tratar de la segunda edad. Pero, pues, sí van a tomar como cositas, ¿verdad? De la primera edad y del Silmarillion y aunque un poco como disfrazado. Pero, bueno, lo están haciendo, ¿no? Bueno, digo, yo creo que a los fans lo único que estamos pidiendo es que se trate con dignidad y con respeto la obra de Tolkien, que tanto admiramos, que tanto respetamos. El señor Peter Jackson dejó la vara muy alta con las películas que realizó, especialmente las del Señor de los Anillos. Y nos enganchó a muchos, nos hizo conocer a Tolkien a muchos. Entonces, bueno, yo creo que ese ha sido como que el principal, la principal polémica que ha existido, ¿no? Más allá de que cosas, cosas que de repente se dicen, que bueno, que no quiero repetir, pero que de repente se dicen y que son como un poco injustas porque, pues, no va por ahí. Yo creo que eso es lo único que queremos, un respeto y dignidad hacia la maravillosa obra del señor Tolkien. Ok, aquí le está diciendo el Ron a Galadriel que ya ha luchado bastante, ¿no? Sí, aquí hay dos puntos, dos puntos que me gustaría como que me gustaría retomar. Uno de ellos es que sí, definitivamente esta creación de mundos, al menos a mí, me ha gustado mucho. Creo que, creo que sí le echaron muchas ganas para hacer como, pues, esta escenografía, digamos, ¿no? Fantasiosa, ficticia, sí me ha gustado. Sí me han llamado la atención estos mundos. Mi principal problema que he tenido, y se los he manifestado, chicos, es con los elfos. Digo, en este trailer puedo apreciarlos como un poco mejor, pero de todas formas carecen de ese glamour, de esa magia, de ese brillo de los elfos. Yo sigo viendo humanos, chicos, o sea, miren, no sé si esto radica un poco en la vestimenta, en los peinados, en el maquillaje. Puede ser, pero principalmente creo que es por las expresiones de los actores de momento, solamente de momento, por los teasers, por los trailers, por las fotografías. Yo veo expresiones humanas, no veo expresiones etéreas, no veo expresiones élficas, no veo expresiones de seres mágicos que vienen de un lugar tan impactante como Valinor. Sigue ahí fuera. Ahora la cuestión es dónde. Ok, pues aquí habla como de un mal que está afuera, ¿no? Entonces está como dando su explicación de por qué porta su espada, supongo. Me gusta este escenario, está bonito. Se ve mágico, me agrada. Me dan ganas como que de explorar y vivir una aventura ahí, ¿no? Sí me gusta. O sea, yo creo que vuelvo a lo mismo. La creación de mundos, sí, dieron en el blanco con ellos. Lo han hecho muy bien, honestamente. Todo ha terminado. Pero tú no has visto lo que yo he visto. He visto suficiente. Tú no has visto. Ok, bueno, pues si todo parece indicar que sí era la guerra de la cólera, estas imágenes que nos han mostrado así como tan terribles. Entonces, lo cual sigue sin explicar por qué porta una espada a una hechicera tan poderosa. Supongo yo, y solamente estoy suponiendo, que quizá durante la serie nos van a explicar cómo es que ella desarrolla estos poderes o cómo los adquiere o cómo los descubre o algo así. Supongo yo, ¿no? Pero, bueno, es que sí, todavía me cuesta un poquito de trabajo. Todo esto que está alrededor de los elfos ha sido mi principal problema con la serie de Amazon. Todo lo demás como que, como que sí, les tengo cierta tolerancia. Pero con los elfos es como que sí necesitaba yo más. Miren, chicos, yo he visto muchas series chinas. Muchas. Y están increíbles porque, digo, yo no sé cuánto presupuesto utilicen estas televisoras chinas para sus series, pero definitivamente no creo que sea ni remotamente parecido a lo que se han gastado en esta serie de Amazon de Rings of Power. Definitivamente no. Sin embargo, en estas series chinas yo lo que veo es que son dioses o son diosas o son seres etéreos o son incluso elfos o son hadas o son elementales o lo que sea. Que tengan como que tengan como que cierta magia, cierta divinidad y lo ves, en serio lo ves, lo ves en todo el atuendo, lo ves en el peinado, lo ves en la expresión de los actores. Realmente te crees que son diferentes a los mortales, realmente lo ves en estas series chinas. Entonces, yo me pregunto por qué razón en esta serie en donde se ha gastado tanto presupuesto, ha creado tanta expectativa, donde los ojos del mundo entero están puestos en ella. ¿Por qué razón nos dan estos elfos tan humanos? No lo entiendo. Pero bueno, pues ahí están ya, ¿no? Habrá a quien le encanten. Yo sí sigo teniendo todavía un problemita por ahí con esta expresión que muestran, con la manera de mirar, con la manera de hablar, con cómo gesticulan, cómo nos transmiten. Yo sigo viendo humanos, chicos. No veo el fosé. Lo siento, pero así es. Lo que yo he visto. Ok, este es septiembre, ¿no? Sí. Ok, empieza la leyenda. Y bueno, pues volvemos a lo mismo. Aquí está, pues reflejado este gran presupuesto en esta creación de mundos que se ve muy bonito. A mí en lo personal me gustan los colores. Se ven vibrantes, se ven chispeantes. Es diferente, ¿no? Es diferente a lo que hizo Peter Jackson, pero sí me gusta. Sí me gusta, se ve bonito. Los ejércitos de la oscuridad marcharán sobre la faz de la tierra. Ok, los ejércitos de la oscuridad marcharán sobre la faz de la tierra. Nos dice Chilgala. Bueno, yo supongo que es Chilgala. Ok, estoy viendo aquí, supongo que es como un bosque élfico, como una ciudad élfica. Sí se ve bonita, pero vuelvo a lo mismo, ¿no? No veo este glamour. Está muy bonito los colores. Está muy bien hecho. Sí, 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 a todos sí. Pero no veo elfos. No veo ciudades élficas, ¿no? Perdón, chicos, perdón. Perdón que insista tanto con lo mismo, pero no lo veo, no lo veo. El fin no solo para nuestro pueblo, sino para todos los pueblos. Ok, será el fin para todos los pueblos, ¿no? Ok, sí, ya nos están hablando un poco de esta sombra que se va a ceñir sobre la Tierra Media, que se va a posar sobre el mundo. La llegada de Sauron, o sea, cómo va a ser, qué va a pasar, cómo va a engañar a los elfos. Todo eso está interesante y todo eso sí lo queremos ver, ¿no? Estas imágenes sí me gustan. ¿Se ven bien? ¿Se ven bonitas? Sí. Lo siento, les ha llegado la hora. Ok, sí, lo siento, les ha llegado la hora, ¿no? Ok, creo que los enanos, en mi opinión, están así como que más cerca de lo que podemos percibir de esta Tierra Media. Digo, no solamente nos estamos basando en las imágenes que recreó el señor Peter Jackson, sino también en los ilustradores, como John Hough y como el señor Alan Lee, ¿no? Y bueno, otros, pero bueno, principalmente ellos dos, es como que esta manera, esta visión que tenemos como más cercana a cómo es la Tierra Media y cómo percibía Tolkien su mundo, a sus personajes, ¿no? Entonces, bueno, pues, también por eso es que creo que a los fans nos ha costado un poquito de trabajo este como nuevo arte, ¿no? Sí, algunas cosas se parecen, pero pues otras no tanto, chicos. Ok, esto del pasado, bueno, es interesante saber a qué se referirán. Seguramente van a ser como muchas referencias del Silmarillion, tal vez con mucho cuidado para no infringir, ¿verdad? Pero vamos a ver, vamos a ver qué tal está. Digo, yo creo que muchos de nosotros, pues sí, estamos esperando ver el primer capítulo. ¿Vamos adelante o morimos con él? Ok, pues seguimos adelante o morimos con él. Ok, esta parte sí me gustó, me gusta cómo ondea este ropaje, se ve bonito, se ve muy artístico, me gusta. Aquí, bueno, pues está como festejando este pueblo, estas personas. Aunque los colores están más vibrantes, están más chispeantes, están más bonitos, por supuesto que se ve mucho más presupuesto, desde luego que sí. Pero, no sé, no puedo evitar ver un poco esa atmósfera y esa vibración de La Rueda del Tiempo, incluso The Witcher o otras series que han salido en Hallmark, en Sci-Fi, que sí tienen como buenas historias, pero que como que el vestuario los delata, ¿no?, del bajo presupuesto. Y entonces aquí veo eso y me llama la atención porque, digo, teniendo un presupuesto tan alto, como por qué no le invirtieron un poco más al detalle, ¿no? Digo, yo puedo entender que pues son como sencilla la ropa, el peinado y todo eso está bien, pero como que siempre al detalle es lo que te hace destacar y aquí lo veo demasiado simple. Más bien se ve, esa es la impresión que me da a mí, chicos, no se me apasionen, por favor. Esa es solamente mi opinión. Mejor platiquen ustedes qué es lo que ven, qué les parece. Sí, pero yo así lo que veo de entrada es como esas ferias renacentistas medievales en donde pues nosotros vamos y compramos así como que, ay, pues la tela que nos alcanza y hacemos nuestro cosplay medieval y vamos a pasear a la feria. Es que, chicos, esta es la impresión que me da a mí, así como que, como que le faltó un poquito ahí, que es algo que no se ve, por ejemplo, en Peter Jackson. O sea, pueden estar los atuendos muy, muy sencillos, incluso pueden estar en el lodo y de todas formas sí se ve como, como ese detalle, ese presupuesto. Se siente como que estás en otro mundo, como que estás en otra época, estás en otro lugar. Y aquí no, aquí siento como que, sí, estamos en la feria medieval o algo así, chicos. ¿Ustedes qué creen? ¿Ustedes qué piensan? Cuéntenme, cuéntenme. Esto podría ser el inicio de una nueva era. Ok, sí, esto se ve muy bien. Esto puede ser el inicio de una nueva era. Me gusta cómo se ve. ¿Qué es lo que tendrá en la mano este enano? Creo que es Durin. Supongo que es un diamante o un pedazo de mitril. No lo sé, no lo sé qué podrá ser. Me gusta ese salto que da. Supongo que es este elfo de cabello corto. Digo, chicos, yo no sé si soy la única persona que tiene como que un serio conflicto con los elfos de Rings of Power, pero chicos, si ustedes también como que como que no alcanzan a ver esta magia en los elfos, platiquen. Háganme saber que no estoy sola en esto, pero yo sigo viendo humanos, guerreros, si ustedes quieren, valientes y todo, y con muchas habilidades, pero sigo viendo humanos, ¿no? Bueno, pues esta Galadriel con su espada que está luchando contra un troll. Ok, está bien. Ya lo había manifestado con anterioridad. Es como, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Dónde están los elfos? ¿Por qué me quitan a los elfos? ¿Por qué les quitan este glamour, esta magia? Ya tenemos humanos, ya tenemos a Eowyn maravillosa y preciosa. ¿Por qué me tienen que poner a una mujer con espada, no? O sea, pero bueno, está bien. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa en el primer capítulo. Y nuevamente aquí, bueno, pues vemos a este personaje, a este hombre que está dentro del fuego. Supongo yo que es este meteoro que cae. Y bueno, pues especulamos, ¿verdad? Especulamos quién pueda ser. Tal vez pueda ser Gandalf, tal vez pueda ser Sauron. No lo sabemos todavía. Y bueno, pues se está sujetando como a otra persona, ¿no? Vamos a ver qué sucede. Ok, sí, miren, esto es lo que yo les comentaba. Aquí van así como que muy lindos, muy tiernos estos pelosos. Pero, ¿por qué tan sucios? O sea, ¿en serio era tan necesario que estuvieran tan sucios? Digo, porque cuando nosotros estamos viendo a los hobbits en El Señor de los Anillos y están en su aventura y están luchando, incluso, bueno, pues están en la intemperie. Sí, por supuesto que, pues, no, ni están vistiendo las mejores galas, ni tampoco están brillando como elfos de limpios y bellos, no, pero no se ven tan sucios, chicos. O sea, estos parecen como indigentes, no sé, esto me choca, me choca un poco, porque no lo entiendo por qué, para qué lo hacen, ¿no? Para hacer la diferencia con, tal vez, ¿no? Digo, tal vez están haciendo esto como para hacer la diferencia con los elfos, ¿no? Si los elfos eran limpios y todos los demás eran así como medio muy grositos. Cuando yo lo hubiera hecho diferente, o sea, a todos los pongo con sus características especiales, para los elfos los pongo definitivamente diferentes. O sea, porque es que sí son seres diferentes, chicos, pero bueno. Y bueno, pues sí, el 2 de septiembre, que está anunciado, para Prime. Bueno, pues sí, sí me gustó el trailer. Pues tiene recopilaciones de los teasers que ya habíamos visto con anterioridad, de las imágenes que también habíamos visto. Tiene un poquito más como de congruencia este trailer. Sin embargo, bueno, pues todavía nos dejan con muchas incógnitas. Lo cual, bueno, no es del todo malo. Ok. Seguramente, bueno, pues van a haber como más eventos que no se están tratando aquí en el trailer. Y que, bueno, pues los vamos a ver. Los vamos a ver aquí en la serie de Amazon. Por supuesto que la voy a ver. Por supuesto que estoy muy emocionada por verla. Por supuesto que quiero conocer esta nueva propuesta. Digo, el hecho de que haya dos o tres cosas por ahí que como que todavía no me convencen mucho, y quizá nunca me van a convencer, no significa, bueno, que me vaya yo a cerrar, a disfrutar lo que puede ser una gran serie, una serie bonita. A mí me encanta la fantasía, chicos, realmente me mueve, me llena mucho la fantasía, me gusta. Entonces, bueno, sí, sí, sí le quiero dar la oportunidad. No, no quiero ser prejuiciosa, no quiero cerrarme el mundo, porque podría estarme perdiendo algo muy bonito, ¿no? Por una idea. Sí, sí lo manifiesto y lo vuelvo a decir. Tengo ese problemita con los elfos. Entonces, como yo quedé tan enamorada de la obra del señor Peter Jackson y posteriormente, bueno, pues me puse a leer varios libros del señor Tolkien y pues empiezas como a adentrarte y a conocer todo este mundo maravilloso, todo este mundo místico. Tolkien, pues fue quien realmente creó la alta fantasía. Y no es por desprestigiar a otros autores ni por demeritarlos ni nada que se parezca, pero el señor Tolkien sentó las bases y la mayoría de los autores de la alta fantasía o de otros tipos de fantasía se basan mucho, incluso hasta de repente parecen copias o plagios del señor, del señor de los anillos. Es como que la misma historia, pero con otros personajes, con otras aventuras, con otros problemas, pero es como que la misma, como que él sentó las bases de lo que era la alta fantasía. Entonces, bueno, recopiló todos estos seres mitológicos maravillosos, anórdicos en su mayoría. Esta mitología, obviamente, pues creó lenguajes increíbles y creó toda esta mitología increíble. Sí, por supuesto, se basó en varias mitologías, incluso en la Biblia, para crear su propia cosmogonía, su propia visión fantástica del mundo. Y, bueno, pues, como muchos quedamos enamorados de su obra, de estas historias preciosas, mis seres favoritos son los elfos, chicos, son los que más me gustaron, son los que más me engancharon. Obviamente, pues, están basados en estas mitologías nórdicas. Y, bueno, pues, yo tengo una visión de ellos y, sí, yo sí quería ver en esta serie, pues, todo ese glamour, toda esa magia que podemos ver no solamente en la obra de Tolkien, sino que también podemos verlo en la misma mitología, en los cuentos folclóricos, en todo esto que envuelve a los elfos, ¿no? Y sí me ha costado trabajo aceptar que no voy a ver eso en esta serie. Es como una decepción grande para mí. Sin embargo, pues, no me quiero cerrar, cerrar, ni tampoco, bueno, pues, quiero aferrarme a una idea y y no disfrutar algo que puede ser muy bonito y muy divertido. Esto que se ven así tan sucios, los pelosos, también como que lucho un poquito contra esa idea porque no entiendo por qué. ¿Por qué tiene que ser así? Para dar la apariencia de animalitos silvestres o no sé, no sé, no sé por qué lo están haciendo así. Y el otro problemilla que tengo es que al ver este vestuario, estos peinados, estos maquillajes, es como que no veo mucho presupuesto ahí, ¿no? Como que yo creo que todos se lo gastaron en efectos especiales o no sé. Tampoco quiero ser tan severa y no quiero ser tan cruel. Solamente les estoy expresando lo que pienso, chicos. Y bueno, sin contar estas tres cosas, sí, sí, todo lo demás me gusta, todo lo demás me agrada, todo lo demás me llama la atención y sí tengo muchas ganas de verla. Por supuesto que ya estaríamos comentando el primer capítulo cuando lo veamos. Este, pues a ver, a ver qué tal está, ¿no, chicos? Y bueno, pues como aquí en este espacio nos gusta mucho platicar, pues ya me di cuenta que ya hablé demasiado. Entonces, chicos, por favor, platíquenme ustedes qué piensan, qué impresión les dio el trailer, qué sí les gusta, qué no les gusta, qué le hubieran cambiado, qué le hubieran cambiado a ustedes. Digo, pues ya, la opinión de los fans, pues como que ya no importa tanto porque finalmente ya está, ya está hecha la serie, ya ellos ya la hicieron como consideraron, como quisieron. Entonces, bueno, pues ya, lo que nosotros podamos decir o opinar ya, pues está, ven más, ahí está el producto. ¿Lo quieren? Fantástico. ¿No lo quieren? Bueno, pues ya, alguien más lo querrá. Entonces, bueno, pues ya está bien, está bien, está bien, ya, ahí está el producto. Entonces, bueno, chicos, pues vamos a ver, vamos a ver qué tal está. Vamos a aferrarnos a las cosas bonitas. Vamos a a darle la oportunidad a esta historia de fantasía y aventuras basado, basado en la cosmogonía, en las historias de nuestro maravilloso y muy querido Tolkien. Les mando muchos besitos mágicos, por favor, cuídense mucho. Y háganle saber siempre a esa persona especial de su corazón lo mucho que represento para ustedes. Es importante. Todo el tiempo. Hasta pronto.